¡Bienvenidos a esta noche mágica, única! ¿Están felices? ¿Van a gozar y a bailar? Esta noche de verdad es un lujo estar en este escenario. Es un escenario lleno de mujeres ambiciosas, fuertes, poderosas que lo único que queremos es hacernos felices. Quiero yo esto. Quiero primeramente darles la bienvenida para que en este momento, en este día, no haya reglas. Todos desde allá arriba, ¡un grito fuerte! ¡En medio, un grito fuerte! ¡Aquí adelante! Que esta noche sea de libertad, de expresarnos, de ser nosotros. Aquí todos mandamos, aquí está el poder hispano, el poder latino, el único que manda y que rige, ¿verdad? Y para todas estas poderosas que están aquí conmigo. Yo también te amo, papi. ¡Quiero! ¡Amiga! 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 chicos que van a estar grite y grite y grite porque va a ser estas noches que van a cantar su alma entera y empecemos con algo para que siempre nos acordemos de nuestro amor que desde esta noche